Antes de analizar a esta panda de bastardos y canallas, solo quiero decir que no voy a decir nada bueno de esta porquería. De hecho, si piensas Isla Paquitiu es buena... Normalmente, los primeros expulsados son o bien porque serían inútiles a futuro, o en su defecto porque son insoportables o han recibido la nerfeada del año, a excepción de James, pero James es de Campamento Desventura, ese no cuenta, pero ni Ezequiel ni Lastasi se comparan al truño que es Bernard. Lo único destacable de Bernard es que podía ganar a pesar de ser inútil teniendo en cuenta que Sugar llegó tercera. Si bien Bernard no es el peor de Isla Paquitiu, es el peor primer expulsado. En una situación normal, ahora le tocaría cobrar a Leonard, pero tampoco es como si hubiera algo de lo que hablar, quiero decir, lo único destacable es crear una puta torre y hacer el indio de punto en punto por todo el jodido campamento. A estas alturas del video nadie pensaría que hablaría de Chris McLean, pero debe tener su propio análisis. Si algo me gusta del debate es que Chris si se tomaba sus pastillas para no ponerse tan tensa, pero si en todos estrellas ya era un lunático demente que torturaba a sus concursantes y pasantes. En Isla Paquitiu la palabra lunático se le queda corto porque deberían quemarlo en el sol. En mi opinión, lo peor que ha hecho es usar a los campistas como bola de cañón, y obviamente someter a bebés a peligros extremos, quiero decir. Puedo entender que hay que ponerlo difícil para que los campistas ganen el milloncito, pero lo que hizo Chris en Paquitiu es venirse demasiado. ¡Arriba! 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 Ahora le toca a la mierda que menos huele, Saun, es el mejor en el aspecto físico de la temporada después de su pariental australiana, ahora os preguntaréis por qué le llame la mierda que menos huele, ¿os imagináis una temporada en la que Brick gane el millón? No, pues ese es el punto. Si comparamos a Saun con otras temporadas, sería mediocre, no malo, sería mediocre y os aseguro que si hubiera estado en la cuarta temporada no solo es que no destacaría, es que tendría el apodo del Zou y del Mercadona, aparte de a veces no soportar su obsesión con los zombies. Está bien verlo entre tanta mierda supongo. Amo la relación de hermanas de Amy y Sammy. ¿Qué coño dices pedazo de retrasado? Déjame explicarme coño, a pesar de la manera tan ridícula la que echaron a la hermana mala como si fuera la puta Blanca Nieves, la relación entre ellas es muy real y creo que la eliminación de ambas es la única que te da mínimamente pena por la buena. Es más, creo que son las dos únicas que han cambiado mínimo en esa temporada. Porque no olvidemos que la gracia de este show es salir diferente de cómo entramos. A mí me siguen pareciendo una mierda. Que te calles coño, en este canal manda mi Rao, a ver si te queda claro. Jaja, lo pillas. Después de escuchar las subnormalidades de ese pelirrojo retrasado ahora le toca Sky, ella pertenece a, como me gusta llamarlo, el trío de las Kourtney, aparte de Kourtney y Sky, también hace parte Pría, porque os cuento esto. Bueno, Sky es la peor de esas tres, quiero decir, si bien es la competidora más buena en aspectos de inteligencia tiene lo malo del trío Kourtney multiplicado por 100, es grosera, es desagradable y su relación con Noah, perdón, Dave es un puto desastre, todo fue una farsa, al menos Kourtney no fue tan mala con Scott, no quiero justificar a Dave, pero no hay que negar que Sky le hizo daño. Esta es la única temporada que no hay villanos, supuestamente, hay tres, pero digo supuestamente porque en realidad hay, un puto niño rata, una loca que lleva lo de malvada de giro hasta el punto de que no tiene sentido que sea la villana y de la sugar mommy, pero deshablaremos en un rato, primero Max, el va de villano desde el primer puto episodio, y los campistas han tenido muchas oportunidades para expulsarlo a patadas, y el por qué no lo hicieron es porque no hacía nada, no era lo suficientemente competente para hacer algo. Scarlett está bien supongo, en ese episodio final lo hace bien e incluso sobrepasaría mal, lo malo es que lo muestra al final, estaba a la mitad de la puta temporada sin hacer nada, es más, si no hubiera hecho eso, fácilmente hubiera llegado a la final, yo entiendo lo de ocultarse, pero estar tanto tiempo sin hacer nada es demasiado para calificarla como villana competente. Espera, ¿qué coño es un Rodney? ¿Eso qué es? ¿Eso se come? Bueno hablaremos de sugar, esa perra es la peor competidora de esa puta temporada llenos de orcas inútiles y olvidados, que no es para tanto, escuchad su primera frase. Deja de moverte, me rayas mis zapatos de concurso y te lanzaré por la ventana, quedarás aplastado en dos minutos. Ahora mismo los científicos se siguen estudiando qué clase de magia negra usó sugar para llegar a los tres finalistas, no solo porque sea mala, Heather llegó tercera en la primera temporada pero, Heather manipuló a sus compañeros y era buena en los desafíos, vamos a ir a un mundo donde sugar fuese buena persona y, oh sorpresa, también merecería ser expulsada por su mal rendimiento en, como mucho, tercer puto episodio, pero con todo y una villanía mediocre, envidia y ego todo eso pobremente escondido logró llegar de finalista. Ahora le toca a Dave, o como me gusta llamarlo el hijo de Noah y Cody, pero si no bueno de esos personajes o tal vez podríamos llamarlo Preha que por su reacción al engaño de Sky, puedo comprender que te molestes por sus engaños, pero ponerte como una perra loca sin escuchar sus explicaciones, es demasiado. ¡Gracias!